Soy Amica Garzubi, coordinador de la licenciatura en administración agraria y la Tecnicatura en emprendimientos agropecuarios. Las licenciaturas de 5 años y las tecnicaturas de 3 años funcionan como carreras independientes pero de alguna forma están relacionadas porque si se quieren inscribir en la tecnicatura tienen el título de técnicos y después se les ocurre continuar con la licenciatura, todas las materias de la tecnicatura son reconocidas de manera que la licenciatura son 2 años más y ya terminan el título como licenciado. Así que es una interesante opción. Algunas de las materias que pueden cursar son evaluación de proyectos de inversión, contabilidad agropecuaria, administración de empresas, sistemas de producción agropecuario, producción animal, procesos agroindustriales. Bueno, la verdad que hay unas materias muy interesantes y variadas que se pueden adaptar para distintas orientaciones en la vida laboral. Con respecto justamente a la parte profesional, a la parte laboral, les cuento que algunos de los chicos de egresados nuestros están trabajando en cuestiones agropecuarios tan diversas como producción apícola, otro está administrando un filo, otro está como empleado en una delegación de SENASA, otros están aprovechando la parte docente como para dar clases, otro está dedicado a la producción ovina, así que la verdad que hay un buen panorama laboral y muy variado. Así que los esperamos acá por La Unaja. ¡Gracias!